¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Vectores y Siluetas. En esta ocasión estamos hablando de los 5 mitos de la sublimación. Yo sé que nadie lo pidió, en realidad solamente como... No, sí, la verdad, sí la gente lo pidió. Bueno, entonces aquí vamos a hablar de este tema, sobre todo porque nos borraron nuestro último video por un problema de copyright. No se pudo arreglar y lamentablemente perdimos el último video. Ya me explicaron qué pasó, en algún en vivo lo explicaré, pero nada grave. No pasa nada, simplemente vamos a dejar pendiente ese tema y vamos a traer este. Así que, empezando con el mito número 5. Comprar los equipos 8 en 1 no son buena idea. Debo admitir que este mito yo lo prolongué mucho tiempo, pero la verdad es que luego conocí la marca Color Sublime y le di la oportunidad a un combo 8 en 1 por necesidad. Y me salió bastante bien, la verdad, me ha ido muy bien con ese equipo. De hecho, he podido hacer estampados que no había logrado con nosotros por el tamaño, aparte de que no me ha fallado después de muchísimo trabajo. He hecho tazas, he hecho gorras, he usado la plancha plana, he usado la de platos, no para platos, sino para otro tipo de estampados. Pero la verdad es que me sorprendió mucho la máquina 8 en 1, el combo 8 en 1 de Color Sublime. Sí lo estuve probando y me resultó muy, muy buena calidad. De hecho, te tengo un video donde estamos haciendo unboxing y diferentes pruebas de los diferentes equipos. Voy a ver si lo puedo dejar por aquí. Si no, le dejaré una lista de reproducción a ver si puedo conseguirla. O armarla, mejor dicho. El caso es que sí tuve muy, muy buena experiencia con el combo 8 en 1 de Color Sublime y decidí probar algunos otros combos. Ojo, no los compré, simplemente me dieron la oportunidad de probarlos con algunos otros colegas. Resultando ser buenos el de Color Make, que tiene muchísima calidad. El equipo y también la marca como tal tiene muchos distribuidores y también tiene muchas refacciones y también lo cubre la garantía en algunas ocasiones. Lo importante, si van a comprar estas dos marcas en combos 8 en 1, la recomendación es que los compren directo con un proveedor, que les ofreca garantía y que estén cerca de donde ustedes viven en caso de algún fallo. Porque sí, si bien son equipos que son muy resistentes, o bueno, el Color Sublime a mí no me ha fallado, el Color Make a mis colegas que los tienen sí les ha fallado en alguna oportunidad, pero no ha sido nada grave. Realmente nada más lo han llevado, lo corrigen en menos de un día y se lo vuelven a entregar. Entonces, digamos que si son buenos equipos, si tienen garantía es mucho mejor. Aparte, marcas como Color Sublime tienen un buen servicio post-venta, solamente que no sé si está todo adictivo. Pero bueno, esas marcas son recomendados. En general, las combo 8 en 1 que te puedo recomendar son solamente esas dos marcas, porque son las que he probado. Pero si quieres probar alguna u otra marca, te sugiero que primero cheques que sea de buena calidad, que ofrezca buena garantía, que el proveedor tenga refacciones, que te pueda garantizar que tiene piezas de repuesto para las resistencias en caso de dañarse o desgastarse, y que esté a un precio irrazonable. Mito número 4. Necesito para comenzar una impresora especializada como una F-170, una Saugras impresora de gel. No, la verdad es que no es necesario tener una de esas impresoras, aunque facilita mucho el trabajo. Aún así, tomen en cuenta que van a necesitar manejar muchos perfiles de color. La F-170, que es como que la única impresora que nos ha dado Epson en formato casero para hacer sublimación de la marca Epson oficialmente. Aún así, necesita perfiles que trae ya la impresora, y que está constantemente actualizado, que te funcionan para imprimir diferentes materiales, tazas, playeras, gorras, y no recuerdo qué otras opciones trae, pero ya las trae predefinidas la impresora. Aún así, tomen en cuenta que van a necesitar modificarlas. Para algunos colores, van a necesitar trabajar un poco el color de su sublimación para que salga de la manera correcta. De igual forma, si no tienen esta opción, si no tienen el presupuesto, porque pues es una impresora que es algo costosa, estamos hablando que sale como en ocho mil, nueve mil pesos. Aparte que necesitas, este, su tinta original. Si no le pones tinta original, pues no tiene chiste que tengas una F-170. Tienes que darle un papel de buena calidad y darle mantenimiento al reset. En este caso, el reset de esa impresora es físico, es un chip, no es tanto un reset lógico como el que estamos acostumbrados. Entonces, tomen en cuenta todo esto, que es un poquito más costosa la impresora, por lo tanto, es un poquito más difícil que recupere esta inversión. No imposible, solamente es un poco más difícil. Las saugras también es saugras, perdón, saugras, saugras, déjenme ver cómo se pronuncia. Las saugras en sí son de las mejores impresoras para sublimar. Estas están principalmente hechas para tinta de gel. ¿Dónde viene el problema? Son extremadamente costosas y la tinta de gel es mucho más costosa, al menos la original saugras. Entonces, solamente la impresora más sencilla sale en 574 dólares, que aquí en México sería como unos 11,400 pesos, más o menos. Entonces, hay que tomar mucho eso en cuenta cuando comenzamos, porque son equipos muy, bueno, no muy caros, son equipos caros, que va a ser un poquito difícil recuperar nuestra inversión. Yo lo que recomiendo siempre es que empiecen con una L1110, por si no estás seguro que vas a seguir en el negocio o simplemente no te va a gustar, para que en caso de que no funcione, o sea, no funcione tu negocio, puedas recuperar tu inversión rápidamente y pasar a otra cosa. Ahora, la L1110 es como la más económica de la Epson, está como en 3,000, 3,000, 4,000 pesos. Puedes usar tinta Color Make y vas a obtener buenos resultados siempre y cuando uses el programa correcto para imprimir o el software correcto para imprimir y el perfil de Color Color Make. Entonces, ese sería el punto oficial. No es necesario tener una super impresora, no es necesario tener una impresora hecha exclusivamente para sublimar. Puedes empezar con impresoras genéricas y obtener muy buenos resultados. Incluso la L1300, que para mí considero que es la mejor impresora de sublimación que hay, no es oficialmente una impresora de sublimación, es una impresora adaptada de tinta normal a tinta de sublimación. Mito número 3. ¿Es la técnica más fácil de todas? Me refiero a técnicas de personalización de playeras y productos en general. La verdad es que no. Yo siento que la técnica más fácil es vinil, vinil adhesivo y texil. Ya lo comenté en su momento. Pero aún así tiene todo. Todo tiene su chiste. La sublimación no es tan fácil porque mucha gente te dice, nada, pues nada más es de comprar la impresora, el software y empezar a imprimir y ya. Con eso tienes. Y ya nada más es de pegar, ¿no? La verdad es que no. A veces tienes que hacer pruebas de color, inclusive cuando tienes equipos especializados. Lo acabo de mencionar en el punto anterior. Cuando tienes equipos especializados, a veces los colores no te quedan tal cual y tienes que estarle moviendo aquí, moviendo allá. Si son perfiles de color, perdón, si son vectores que vas a imprimir, no hay tanta bronca. Solamente es de moverle un poquito por aquí, un poquito por ahí el color y ajustarlo. Ahora, si son imágenes como JPG que ya están hechas, ahí sí tendrías que mover el perfil de color para ajustarlo a como tú quieres. Entonces, no es la técnica más sencilla de hacer. A veces tenemos que estar pendientes de todo lo que sucede porque a la sublimación le afecta el calor del ambiente, la humedad del ambiente, este, el papel que usemos, el tipo de tela que vamos a estampar, este, el tipo de plancha, si tiene tela teflón, si no tiene tela teflón. Son varios factores que conforme ustedes vayan avanzando van a ver que afecta la sublimación, pero no son factores que sean extremadamente complejos de modificar, pero a veces sí son complejos tanto de modificar como de descubrir que está afectando a tu sublimación o a tu diseño que estás pegando en alguna playera, en alguna taza, en lo que tú quieras. Entonces, tienes que saber eso, tienes que saber los límites de la sublimación, tenemos que tener productos especiales para sublimar. Hay algunos productos que como tal no son para sublimar, pero al ser de poliéster o al tener partes de poliéster podemos sublimarlos. Así que son cosas a tomar en cuenta. No es la técnica más fácil de todas las que tenemos. Es muy buena técnica, no es tan compleja como la serigrafía, pero pues no es tan fácil como el vinil adhesivo o el vinil texil. Entonces, tiene su chiste la sublimación. Solamente denle su oportunidad, aprendanla muy bien y manejen el software correcto. Número dos, y este es muy, muy, muy importante. ¿Necesito un software especial para sublimar? Sí, necesitas un software especial, pero no tanto para sublimar, sino más que nada para manejar los diseños. Vas a necesitar algo como CorelDRAWN, Ilustrador, Photoshop o en su caso Inkscape, que son creo que los cuatro programas más comunes que vamos a encontrar en el mercado para lo que es el diseño y podemos trabajar sublimación de la manera correcta. A mi consideración, y esto solamente hablo consideración personal y gusto, el más sencillo de utilizar es Ilustrador. Entonces, de esos cuatro programas. El segundo que poner en la lista sería el Photoshop, no, perdón, el CorelDRAWN, y el último, el más difícil o el que se me hace más complejo a mí, es el Photoshop, aunque es el que genera mejores imágenes al momento de trabajar con él, o mejor calidad de imagen, por así decirlo. Entonces, hay que tomar eso en cuenta. Muchísima gente me va a bombardear con preguntas de que es que la sublimación no me queda correcto, que esos war usas para sublimar, o que esos war usas para manejar tus imágenes, esto imprimirlo desde Word, desde PowerPoint, estoy usando Publisher. Entonces, son software que no son hechos para diseño, son pacatería de oficina, para trabajar textos, trabajar tablas de Excel y cosas así. Son buenos para lo que es, para un trabajo de oficina, pero no son buenos para diseñar, para eso necesitas un software especializado. Entonces, tomen muchísimo eso en cuenta cuando vayan a comenzar a trabajar. ¿Por qué? Porque manejar todo este software que son para diseños, te va a ayudar a reducir los dolores de cabeza. Hay mucha gente que me dice, es que son programas muy complejos, pero bueno, si te parece muy complejo de aprender eso, entonces no estás en el negocio correcto, porque conforme vayas avanzando, o inclusive si en tu primer pedido te piden algo muy difícil de hacer, o algunos colores muy difíciles de igualar en sublimación, como es el color gris, o el color verde agua, que es prácticamente el color gris, nos puede salir café, y el verde agua nos puede salir azul. Entonces, ahí vas a estar limitado por el software que vas a estar manejando, porque no va a ser tanto que tengas una buena impresora, sino simplemente que el software al mandar a imprimir de PowerPoint, no te va a dar la calidad como si mandaras a imprimir de Ilustrador, CorelDram, Photoshop o Inkscape. Aparte que la pacatería de Office no maneja como tal los perfiles de color, solamente te permite hacer impresiones normales, por así decirlo. Entonces, sepan la limitante del software que tienen, y tomen eso mucho en cuenta, el software que tienen que aprender para poder trabajar de la manera correcta. Si quieren trabajar al fregadazo, pues sigan trabajando con la pacatería de Office, pero eso en algún punto va a limitar a tu negocio, y vas a empezar a recibir quejas sobre la calidad de los colores que están manejando en sublimación. Así que, tomando en cuenta, hay que saber cómo manejar los software especiales, y cuáles otras opciones hay, porque no solamente está limitada al mercado de esas cuatro, son las más comunes, pero también encontramos algunas opciones menos conocidas, y incluso algunas que son de software libre. Ah, por cierto, el Inkscape sí es software libre, pero hay algunas otras opciones que están basadas en Inkscape, y en otros programas también para diseñar. Llegamos al mito número uno, al number one, al número uno. Ah, este es lo que más dolor de cabeza me da, y yo sé que la gente me va a decir, me va a reclamar, me va a recriminar, y se me va a ir a la garganta, pero ¿es posible sublimar algodón? Y la respuesta es no. No se puede sublimar algodón, al menos no directamente, podemos usar diferentes químicos, materiales que pueden lograr una sublimación en algodón, pero imprimir y pegar en algodón no se puede hacer. Existen telas que se llaman telas poliéster intacto algodón, que son como tal telas que te dan el efecto de ser algodón, pero no lo son. Entonces son poliéster, y estamos limitados al color blanco. Existen opciones como la poliamila, que al menos para mí es una técnica muy inestable. Yo la probé, ya lo he comentado varias veces, no he hecho un video sobre eso, pero yo la probé, y de diez impresiones tenía muchos problemas, para que en cuatro, por lo menos cuatro me salieran bien, y las otras seis salían, eh, ahí más o menos. Entonces ese más o menos es lo que no me convence a usar la técnica. Existe como sublimación, en papel y faz, también encontramos lo que es materiales como subriprint, 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 a ver aquí lo anoté. Sublifabric. No sé por qué lo puso dos veces. Ah, y sublicotón, que son otras dos opciones que sí, no he checado tanto el sublimfabric, el sublicotón sí lo he probado, pero me dicen que ya cambiaron el material. El sublifabric definitivamente no lo he probado, vamos a checarlo en los próximos videos, pero son materiales que te pueden ayudar a tener buenos acabados en sublimación, por lo que me han dicho con esos últimos dos. Al menos el papel bifaz en sublimación, yo lo he probado extensamente, y sí me ha dado muy buenos resultados, pero como todos les digo, tienen sus limitantes, siempre tienes que tener pegado algo en frente a la playera, en el algodón, o sea, no se sublima directamente el algodón, no se puede, grábenselo en la cabeza, el que me va a decir, ¿se puede sublimar en algodón? No, no se puede sublimar directamente en algodón, siempre tienes que usar alguna otra superficie, algún otro químico, para lograr una sublimación en algodón, y ojo, aquí un punto importante, y yo no sé dónde se sacaron este cuento, que según, este, el DTF es sublimación en algodón, nada que ver, DTF es una técnica completamente diferente, que no usa ni siquiera tintas de sublimar, no usa tintas que son completamente diferentes, entonces recuerden esto, no se puede sublimar el algodón, grábenselo, aprendanlo, y vamos a salir adelante, si lo entienden de una vez, solamente sublimamos el algodón, o personalizamos, mejor dicho, con sublimación, playeras de algodón, si usamos algún otro componente, algún otro químico, o alguna otra técnica variante de la sublimación, pero directamente la sublimación, no sublima en algodón, ya dije, yo sé que mucha gente me va a salir a decir que no, que si se puede, que la fregada, que esto funciona, ok, yo he probado algunas técnicas de esas, algunas me funcionan, otras no, ya las encomendan diferentes en vivos, así que no vengan a atacarme, pero el algodón no se sublima y se acabó, ahora sí chicos, bueno, este fue un video extra, bueno, no extra, simplemente que tuvimos que adelantarlo, lo teníamos pensado para hacer dentro de unos par de semanas, pero dado que perdimos el último video, por cuestiones de copyright, no tuvieron nada que ver con música, fue más que nada el diseño que estuvimos mostrando, entonces este, trajimos este video para esta semana, pero recuerden cualquier duda que tengan, nos puede dejar un mensaje aquí en la caja de comentarios, nos pueden mandar un Instagram, también en TikTok estamos tratando de responder las preguntas, ya no lo estoy usando tan seguido, porque he tenido muchísimo trabajo, pero nada más se me baja la cantidad de trabajo, regresamos a actualizar todas las demás redes sociales, recuerden, seguirnos, activar la campanita, y compartir el contenido, para apoyar y que siga creciendo el canal, mi nombre es Trinidad, que tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches, espero que se encuentren y que ahora sean, y sigan practicando sus estampados.